Hemos ido a dos tiendas, evidentemente han caído cosas Muchas Pero es que nos estaban esperando cajas en casa Este mes es una puñetera locura y lo que tendrá que venir Hola, buenas, bienvenidos a Gleer Somos Ailino81, Glo9 Y hoy estamos con un Mega Unbox Super Mega Unbox Además tenemos de todo, tenemos variedad Variedad es lúbica Bueno, empezamos por los de Júpiter, así que ya Sí, vamos a hacer por orden Decir que tiré un poquito, la enganché y se estropeó un poco la bolsa Lo siento, Alba Es que vino el maletero a full, eh Y además aquí falta, eh Sí, sí Ahí falta una cosa que la vimos La vimos y dije, Ailín, coge el juego que te dé la gana que este nos lo llevamos fijo Y espérate, estoy con... Ponemos las dos cámaras Sí Mientras dure Que dure Uy, va Ay Que me hago el auto-spoiler Ay Ya está, ya está ¿Dónde está Nitsuga diciendo? ¿Minuto qué? Minuto 22 Nitsuga Para que veas el spoiler Bueno, a ver, empezamos por este, venga Venga, el chiquitín El de pequeñas, pequeños grandes piratas Teníamos el de dinosaurios ¿No? Ya está vacilando con el clac-clac Y el de mazmorras Y ahora tenía que venir el de piratas El de galaxias no convencemos a Gloria de que lo... Mira que estuvieron en Alba e Irín Sí Ahí, venga, venga, venga Que no, que no, que no Que no hay manera Voy a dejar esta aquí abajo Sí Y vinieron... ¿No has visto el cúter? No Vinieron sin abrir, eh Que tuvimos tentación Pero llevamos al hotel súper cansadas No pudimos jugar Ah, bueno, sí Codex Naturalis Así que lo... Bueno, ya lo he expandido Ray Laker comenta Que es el mejor de la saga El de galaxias Que no me liáis Que no quiero Y ahora que va a haber la expansión de mazmorras Igualado con el de mazmorras Eso lo tenemos pendiente Pero... No nos da la vida No nos va la vida Vamos De hecho hemos vuelto Y tenemos como cinco entrevistas que hacer Sí En todo el fin de semana Uy, mira, qué chulo ¿Ves? Y no querías ser de piratas No te convencía No te convencía Que tenían los barquitos Para meter cosas Sí, vaquitos Bueno, las situaciones de siempre Podrían hacer algo más cuqui Que las minis La bolsita No podían No podían hacer Ya está... Fundada la expansión Sí Sí, sí, sí Van a sacar No, que ya está... Que puedes pedirla igualmente Sí Hola Oye, pero que las monedas... ¿Qué ha pasado aquí? Que las monedas son de metal Pero what? Pero... ¿Qué dices? Pero que ha pasado Que son de metal A ver, vamos a hacer la... Sí Pues sí, sí, sí Además te viene todo destroquelado ¿Qué pone aquí? Bueno, como sea los años en... Sí, olvidaos Me doy por vencida con los años de... De... En romano Yo es que no veo hoy Así que no... Me doy por vencida Mira, estos creo que son materiales que tienes que llevar Me parece Nipples Que a quien le gusta Esto de poner muy... El de Dinos, cuidadito Sí, el de Dinos lo hicimos Alba Y la verdad que... O sea... De aquí nos dije ¡A por él! Sí, sí Es el que hemos hecho primero de todo Tenemos en YouTube Tanto el tutorial como... Lo hicimos en directo además la partida, creo, ¿no? Creo que sí Sí Es que Ray Decker comenta Que yo fui el 16 en entrar Y más que... Ah, sí En el de financiar ¡Ah, vale! Pues van por 700 y pico Bueno, ayer lo vi 700 y pico o algo así Mira, vaquitos Hay que ponerles la... Sí, 3D 3D de a tope Bueno, ahora nos lo vamos a poner Como mola la impresión 3D, por favor A mí me hacía gracia Porque tienes que meter los materiales Sí, tiene... Tiene... No, no, no Estaba mirando si eran diferentes Hubiera sido la... Bueno, hubiera sido la locura Hay uno más pequeño aquí No, quiero decir el... ¿Cómo se llama esta pieza? Que va ahí en el... Espolón Eso Pues es lo que quería decir ¿Espolón? Sí Creo que sí que es espolón No sé Este más marino Ah, mírame que retera Dame tierra firme Una Cofrecitos Y... Los datos ¿Cómo moran los datos? ¿Qué pasa aquí? Chulo Ya Aunque el contraste... Es un poco... Ya Pero es... Es así en plan pirata Negro y... Pirata Es que solo me estoy acordando de... Y estas son las fichas Cuando se hacen las islas, ¿no? Sí Quiero recordar Bueno Ah, sí, mira Aquí se ha peñado abajo Que después esto lo pones Y te ocupa bastante mesa Que es lo típico de estos, ¿no? Y bueno, las ruedas estas Creo que era para los trabajadores No me ha dado la vida para buscar todo, ¿eh? Pero bueno No Pero mola Bueno, mola, sí Que ya lo ponemos bien Pero no, han puesto... Abajo Una, ¿eh? Ahí ya se han venido abajo Han dicho Uf Son muchas cosas Venga, les ponemos unas monedas Brigi, Brigi Y ya se les olvidará Alari, ¿qué me dejas esto así? Vale Este lo abrimos, ¿vale? Porque este sí que nos... Lo teníamos muchas ganas Y gracias Alba Que nos ha hecho ahí un... Un realito Le teníamos mogollón de ganas, la verdad Y es súper cuqui Me encanta Me encanta porque está todo dorado Yo lo había jugado en la BGA Y esto... Brigi, Brigi Comenta Ray Decker Que el problema que le ve al de piratas Es la mecánica del barco de la armada Eh... Si supiera lo que hablas Te contestaré No hemos visto cómo funciona, la verdad No, es que estamos casi aterrizados Sé varias cosas que pones Que tienes que agarrar Los materiales y eso Pero en plan... Y está ahí el Brigi, Brigi Que se ve ahí en cámara Brigi, Brigi Y los objetivos Sencillito, pero mola mucho Ya empiezas a dar garra Cámara Te jubilo, ¿eh? Que hago Pues hay uno esperando para cambiarse De que... Tienen ahí cositas muy chulas, la verdad Y así en plan doradas Y esto para marcar Y en plan chiquitín Chiquitín, pero matón Y la tita, que mola mucho Como el Hanabi que tenemos de la tita Sí Tenemos alguno más Ah, sí, Timeline Timeline también es de la tita De la tita ¿Hanabi de la tita? Sí Sí, sí Es para nadie el que es presión bolsillo, digamos Sí, sí, sí Las latitas No sé qué tendrán las latitas Que mola más Ahí va Venga Bueno, tenemos la revista de Game On Que gracias Y el alcachofas, comenta dicho Y Ray Decker dice que ¿Y alguna regla que mejor jugarla con regla fan mail? Bueno, iremos viendo Y lo que ya teníamos cogido Más que cogido Bueno, reservado ahí Que tenemos que dar una partidita en el canal, ¿no? Ya, es que lo de Arnak es una cosa Que no sé por qué no hemos jugado todavía Arnak Y pesa O sea, trae bastante Sí, sí, no Suculento Suculento Que este guay ya la conoce ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Qué chulo! Explorador Bueno, cartas Vale Formipel en la mesa Hola Aquí vienen escuchados en directo Hola Hola ¿Qué nos ves en los vídeos en YouTube? Pues gracias Uy, uy, uy Que se desmonta todo Los destroqueles gratuitos Sí, sí, sí ¿Quieres destroquilar? Venga, fácil Bueno, ya está Vale, esto que son hojas Es que no leo nada hoy Hoy con las pupilas hilatadas Veo Ya no veo normalmente Como para hoy ver eso Hojas de personajes Baronesa Profesor Capitán Setrera Místico Y explorador Dora, 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 dora Lo siento Tenía que hacer la broma No lo puedo Nuevos paneles Para lo de las pirámides Sí Que mole Pero bueno La verdad que Le teníamos muchas ganas Porque el Arnac Es algo que nos ha sorprendido bastante Porque Nos ha gustado mucho Y Hay gente que decía Que si vienes de videojuegos Estilo Tomb Raider ¿No? Tomb Raider Y el otro El Uncharted Está muy bien Y Real ¿Qué ganitas le teníamos al Minecraft? ¿Qué vamos a dejar esto para mí? Que en cuanto lo vi Ya le dije a Alba Ah, que lo tienes Pues me lo llevo Este fijo Irín Tú vete decidiendo más Que este fijo Es que además Este es cooperativo Y le había echado El ojo ¿Qué? Ah, Scooter Porque esto ya se puede Le había echado el ojo Y digo No sé si saldrá o no saldrá Porque tampoco Mucho bombo del juego No La verdad que no Y en algunas páginas Aún está en plan reserva O sea que Guay Ahí Alba a toque Sí Sí, sí, sí Ahí Pero ¿Por qué? Es buen plástico Ravesburger siempre con Minecraft a toque ¿Ya? Bueno, Ravesburger la verdad que trae bastante juegos de Así famosetes de cosas de esas De licencias Sí Y lo bueno Es que ahora vamos a estar como en el Nether, ¿no? Sí Este se baja Y las míticas Los míticos cubitos ¿Cómo mola? ¿Qué más tiene? Son en estilo Nether ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? Son corazones ¿Sabes tú? Son corazones ¿Qué dices? Es verdad que aquí van a estar los Aquí meten dados Y van a estar Porque tienes a los A los melos Muchas peanas hay aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Es que pones a los melos, mira Uh, este No, pero vienen en muchos idiomas, ¿eh? Ah, bueno Normalmente suelen venir en varios idiomas Pero ya es más tocho, mira Ay Sí, sí, no Vienen en varios idiomas Mira, además tienes el estilo Las del Nether, ¿eh? Sí, sí Moradito Y la Minecraft es la señora, ¿eh? ¿Quién? A ver, tú Sí, claro Soy mí de Minecraft Vamos a ver Es un videojuego que lo puedo ver bastante bien Entre lo que cabe Sí, a mí como Y no Ahí está Tenemos personajes Y tenemos aquí El jodido que lanza Por eso tenemos tanta Tenemos tantas Tenemos tantas ¡Uy! Hay armadura Muy bien Y estas son para hacer el encofrado Donde va a ir Donde montas eso Eso me encanta Eso es lo que mejor le gusta Eso me encanta Hay diamantes Es diferente Será un poco para que descubras Si hay diamantes o no O algo así ¡Oh! Qué chulo No ves, y están todos los malos Están los cerdos estos Los jabalís Los cerdos del Nether, sí Sí No, no, no Pero no son los cerdos del Nether Estos van a cuatro patas Ah, bueno Estos me estaba chocando ¿Qué pasa aquí? Da igual Los cartones van un poco Ah, vale Es que se despegó Se te ha caído el Encofrador final Ah, sí Es que, espera, ve Little Mike TV Acaba de hacer una raid Con cinco viewers Muchas gracias ¡Olé! Bienvenidos Destroquelar, troquelar Muchas gracias Aquí estamos haciendo un mega box De juegos que teníamos De un viajecillo Mira, que tiene Sí, sí Y estamos aquí a full con Minecraft Que nos gusta mucho El videojuego Y los jueguecillos Ya hicimos el normal Que nos faltaba hacer la expansión De granjeros Hay que hacerla Y ya está también de paso Y aquí ya tienes más personajes Ay, tienes estos Que, como los odio Y armaduras Este es más completillo Y es cooperativo ¿Y los lanzadores? ¿Qué me dices de estos? Los jodios Es que Los Ghast Están Y los Enderman Y los Esqueletos Del Nether Y aquí tienes otro personaje más Es distinto Es que son todos distintos Sí, sí Muchos cofres Con cosas Yo creo que es porque Luego te la lían, ¿eh? Ya, seguramente Tiene mucha pinta ¡Eh! Estos son los Los tableros del jugador Claro ¡Ojo! Mira, que tiene rosa y verde Y amarillo y azul Buenas noches Aquí Mae Muy buenas Mae Hola Ya hemos vuelto ¡Ole! Estos son especiales Sí, se descolocan Sí Son como las hojas de Estos son como las hojas de ayuda Y tableros Sí, toma, toma, toma Que se deshace ¿Qué te pasa? ¿Se corre? ¿Se corre? Uy, ahí esto se ve Sin salida ¿Y después tienen los dados aquí? Pixelado, claro Todo Minecraft De hecho La... El interrogante es muy Mario Pero me gustan los corazoncitos Pero me gustan los corazoncitos Oye, si no lo voy a abrir Porque no es de chip Pero me gusta Es muy Mario El interrogante ahí pixelado Que si la cámara lo quiere coger Lo veréis Y... Voy a ir a cenar Que ando hambrienta Se os ha echado de menos Os dejo el view Mientras ceno A ver si estáis luego Venga, May Pues aproveche Muchas gracias Muchas gracias Y los... Cerramos? Pues nada Pocas cosas que nos llevábamos del Júpiter Y ya dijimos Uff Llama el maletero Y empezamos Fue el primer día ¿No? Sí Y fue el primer día Sí Y ahora vamos con... Nivel 13 Ya Esta que tampoco Que nada más Que aunque ponga DC Y adentro de eso al tren Adentro de eso al tren Es uno de los favoritos Que es lo Sí Y... Y está ahora en... En la VGA Ahora pues en la VGA ¿Cuándo abrimos primero? Venga Venga, el canvas Que ya lo sabemos Que ya lo sabemos Que ya lo sabemos Que mira lo que dijimos No nos llamaba nada la atención Cuando lo vimos así En un box Cuando salió y demás Ya, ya, ya Por favor Y lo probamos allí con Ángel Y... Genial Va, es que nos lo explicó súper bien Hicimos una ronda de prueba Y la verdad que... A ver, porque podíamos haber quedado jugando Sí Pero luego sacó el otro El croquinole ¿Qué pasa? Es que el plástico va... Ah, es que... Había que abrirlo así Ah, ya lo has liado Ya lo has liado, para Esto... Lo puedes dejar así Lo podías abrir abierto de otra forma ¿Me lo pegó? Para, para Que es que se pega Para, para, para Para, corta, corta Después lo pegamos Ahora no ¿Vamos a pegar ahora? Sí Porque ya lo has pegado del otro lado Con tu orden Vérate, verás 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 la que lía Que no... Pero no lo pongas muy al filo Que no... Lo pongo a la altura de una mosca De una mosca, madre mía ¿Qué? Mira, clavao Perfecto Perfecto Dame el celo aprobado, por Dios Denmelo aprobado Y se abre Comenta Alba Que, uy, el canvas Juegazo precioso No te lo vi en la tienda Creo Pero bueno, es que tampoco Porque tenía los ojos locos Haciendo Allí Entrevito Estrobos Y eso parece que Copia personalizada Me gustó mucho El tapete El tapetito así de tela Pues trae aquí las fundas Por lo que se vea Y los cuadritos Y esta era la caja Para meter las... Para meter las... Las piezas después Estos son los vientos Las cartas para que no se vean Muy chuli Ah, bueno Y los... Las insermias Estas Que trae bastantes, eh Sí Y un detalle Ahí Un detalle muy bueno También es la... Usar la cuna Para... Para... Colocarlo todo Que vaya ordenadito Y todo Y como molan los... Las paletas Las paletas ahí Que parecen madera Realmente Sí Y las... Bueno, las cintitas Con todos los dibujillos ¿Qué pasa? ¿Qué estás riendo ya? Comenta Alba Que sí que lo tiene Lo siento Mis ojos estaban en órbita ya O sea, de locura Entre las figuras Camiseta Ay, por Dios Que tengo que salir aquí Con mi dedo Por favor Eh... Primer día Sí Lo de colgar por detrás Nos lo comentó Ángel Lo puedes colgar El... ¿Era este? Sí Tiene aquí El agujerín Y lo puedes colgar Para que te quede todo chulo Tú podrías ponerlo por aquí El agujerín de los dos Tanto de la caja como tal Como de la cuna Aquí Muy chulo Pues nada, mete eso ahí La verdad que... Ojito A mí no nos pareció así mucho En su vida Pero... No, la verdad que no Cuando lo voy a dejar Si pudiera jugarlo... Claro, porque nos fijamos más En lo que era esto Más que en los objetivos Y esas cosas Sí, claro Es que si no ves las dinámicas Las mecánicas Mecánicas Ah, has visto ya la expansión, Alba Que comentas que con la expansión Se hace un cuadro enorme precioso Mmm, curioso Bueno, empieza la tos Queremos Cuánto duro Vale, pues mientras estás tú con la tos Yo voy a poner el toque dulce A la unbox Dulce, dulce ¡Vale! ¡Venga! ¿Por qué no? No cayó azul chocolate Porque era muy parecido al azul Pero cae... Comenta Nitsuga Que las inspiraciones De la versión deluxe Son tokens plásticos Que todavía molan más Ostras, mira pues ¿Pero de qué dices? ¿Del canvas o de este? No, supongo De que es el canvas Las paletas Comenta las paletas Es que esta es la edición deluxe Empieza el hambre de ir Vamos mal Vamos mal Vamos mal Vamos mal Y otro juego De adivina quién ¿Quién qué? ¡Maldito! Somos muy maldites Salva Ya lo sabes Yo creo que si actualizamos nuestro pedazo de Excel Sí Y ponemos Por editorial ¿Cuántos tienen más? Yo creo que Maldito gana por golea Te veíamos aquí un día los juegos de editorial ¿Cuál nos gusta más? ¿Cuál nos gusta menos? El primero que tuvimos Bueno Polémica Polémica Fábrica de chocolate Que es versión deluxe Y este ya lo habíamos visto en su día Y según mí Pues yo ya le tenía mucha ganancia En lugar de Brass Birmingham Le había chocolate Es que era más dulce Ya Tenías más hambre Si me haces dudar Entre el chocolate y la cerveza Me quedo con un chocolate de sabor a cerveza de Santo Filters Porque la cerveza de chocolate por favor No No es para mí Bueno mira No creo que sea muy complicado No No, no, no Es más sencillito Uy, ¿esto? Opa, ¿qué ha pasado? Eh, es un tablero Un tablero Claro, va a poner los elementos y eso Es un tablero ¿Qué desea? Chocolate blanco Chocolate negro Chocolate 88% Chocolate con leche Chocolate almendrado Qué bueno estaba el postre de chocolate del IKEA por favor Sí Que me acabo de acordar Bueno, cajitas por aquí Sí Y monedas Y mirad las ¿Cómo se llaman? Las líneas Sí, pasar Son en doble Mola mucho eso, eh Esto no lo habíamos visto tampoco Sí, las cadenas La cinta transportadora Aquí estamos Eh, amiga ¿Qué? Estos son caramelitos Sí Con los jugadores Esos son igual Esto es como El cacao O carbón Para cocinar el cacao No sé cómo será eso, eh No, igual es el cacao Porque estos son así Totalmente inventados Sí, todo invento No, pero son diferentes trozos Ya Hay grandes Hay más pequeños Porque uno estará más procesado Otro menos Yo qué sé Sí, porque esto sí es el cacao Aunque si lo comparamos con el juego de cacao Que tenemos ahí Eh, es más malo Me estoy viendo Me estoy viendo Sí Si miras a la pantalla Te estás viendo Vale, muchas piezas Más bombones Estos Y mira esto Esto es lo más grande Por favor, me está entrando Mantener fuera Al alcance de los niños Sí Sí, sí Y de los que tienen Un poco de foco médicos Y ahí tenemos el típico Que además ahora que llega El turrón Un ojito, eh Se me hace mucho turrón Más que al chocolate este No sé por qué Sí O a tarta de chocolate Oh La típica Sí, la de tres quesos O sea, la de tres chocolates Qué rica está, por favor Con su almendrita y todo ¿Y eso? ¿Y esto? ¿Es azul? Así, en plan Igual es un tipo Como una caja de bombón, eh Puede ser Y después lo típico Las mini cartitas ¿Eso qué es? ¿Esto? Oh, es como Creo que son como Creo que son No sé si son los pedidos Que hacen A mí es que este también Me recordó un poco El pedido de los cargos Así, en plan Línea centro-transportadora Y tal Sí Son los chocolates Que vas haciendo Aquí supongo que sea La puntuación Estamos un poco ciegas En este aspecto Porque Y yo creo que es carbón, eh Los hemos visto Porque están ahí Sí, porque hay mineros Tienen el símbolo Tienen el símbolo este de Hay que ser minero ¿De estufa? Bueno Depende como lo Lo veas Yo creo que es estufa Pues tiene bastante Materialcillo, eh Sí Rico, rico Esto habrá que jugarlo En navidades Que pega más Sí, ¿no? Teniendo como 30 toallitas Accesibles Servilleta Bambero Alejado del juego Porque Ojito Lo que puede ser eso Ya te digo A ver ¿Qué tal? ¿Lleva esto debajo? ¿Lleva eso debajo? Ah, no Bueno, ahora que Eso sí lleva debajo Probablemente Puede ser Puede ser A ver No, creo que iba antes, eh ¿Seguro? Sí, pero bueno Ponla así y ya está Es mi caja Como me da la gana Nunca dejas las cosas Como vienen de fábrica Es imposible Creo que iban así Nunca dejas las cosas Como iban de fábrica Ahí va Bonito Bonito, bonito Sí, así Bonito Y creo que ya No, nos quedan Unas cosillas Nos quedan unas cosillas Pero así de compras lúdicas Bueno Bueno, sí, también son compras lúdicas Escucha, nos queda una cajita ahí Que es compra lúdica, eh Totalmente Es compra lúdica Ah, claro Ya se me olvidaba Está donde Es que está Uno que teníamos reservado Esta mujer Hace mogollón de tiempo Y resulta que va O sea, a finales de octubre Y nos vamos Y llega A casa Uno que le teníamos muchas ganas Cuidado Gran hotel Austria Y que este Yo que estuve trabajando en cosas de ejercicio de viajes Y estas cosas ¿Cuándo? Me llama Lo de habitaciones y estas historias Sí, ¿verdad? Sí Un hotel A mí me hace mucho a la serie de Danto Navi Que no he visto, por cierto Pero se me hace Pues ya Y ya está Ah, sí Se me hace Pero no la he visto Iba a venir a final de mes Pero os adelantó Maldito 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 otra vez Maldito Nos llevan todo nuestro dinero Malditos Maldito Venga Muchos dados O sea Además son de maderitas Vienen en paquetitos de papel Pero después tienes las bolsas ¿Vale? Para meterlo A ver, la bolsa Fit Es muy difícil que la hagas de A no ser que la hagas de tela Es muy difícil que le quites el plástico No pesan nada Son de madera y no pesan nada Y muchos cubitos Muchos, muchos cubitos A ver, ¿qué tenemos por aquí? Es que a Iri le tiene un hype a este juego tremendo Tremendo, tremendo Instrucciones están bien Pero tampoco No creo que sea muy complicado Bueno, complicado puede ser Pero Madre mía Aquí Lo tenemos al revés Ah, pero es que hay 20.000 cosas aquí Dicen que la Austria Se hace un poco tedio A más de dos Por el tema de turno estilo sagrada Claro Ya nos dais vuestra opinión Vale, Sanduru Lo tenemos Nosotros jugamos a dos Entonces, no sé Si Como nos dijeron Este para dos está genial y tal Pues Pues de cabeza Pues de cabeza Claro Y aquí Cuando leemos a mi pel X Pues ya veremos Mi pel X hasta navidades No se me puede liar Bueno, aquí trae todo eso Para destroquerar Eso es la La recepción, ¿no? Sí Sí, sí, sí Bueno, y habitaciones ¿No? Pues esto Sí Hay cosillas interesantes Que habrá que ponerse ¿Cuándo nos pondremos? Tiene todo ahí El tirador de cerveza Muy bien Es que tenía que fijarse Muy bien Me gusta Tenía que fijarse ¿O eso es de café? O sea, de café Una recepción Es de café Si quieres pa' ti es cerveza Si quieres pa' ti es cerveza ¿Vale? Vaya Pues nada guay Ha bajado la puntuación De la verdad de jugar a esto Bueno Especial United Nation Que lo hablamos el otro día Bueno, el otro día En el crowdfunding de octubre Y Paloma y... Espera, ¿Rafa era? Sí Sí Nos han enviado Perdón, un prototipo Ya que no podíamos estar en las jornadas Ni nada Que van a estar en Córdoba Y estuvieron en las lees Y si podéis probarlo Porque está muy guay Es para... A partir de tres Ese es el único problemilla que le vemos Yo creo que si os gusta Star Wars Os va a encantar Sí Porque tiene un deje Muy bonito Es un juego de negociaciones Vamos a tenerlos en YouTube Vamos a hablar de una entrevista con ellos Para que nos cuenten cosillas del juego y demás Y va a salir en octubre No sé exactamente la fecha Pero bueno Estará casi al caer Y nada Tenemos aquí las instrucciones Que están muy chulas Además tiene ambientaciones Para que te metas en el... En la situación Y es un poco de Obtener recursos Negociar Por eso es a partir de tres Porque tienes que votar Hay cartas para votar Si estás de acuerdo con... Con... ¿Qué se llaman? Diplomacias ¿Vale? Subterfugios Subterfugios Y está muy muy bien A ver, este es el prototipo ¿Vale? Los QRs están pegados y tal Pero... No, pero está muy currado Está muy guay Muy guay Además el videopresentación que hicieron Está muy chulo Bueno, tienes aquí... Estos son como digamos los... Lo que puedes conseguir, ¿no? Las tecnologías Sí, las diferentes Tenemos aquí... Como el... Además es como el rollo retro Hay diferentes... Hay diferentes que puedes obtener Es que quería decir que es una especie de araña A ver, es que no se llega a decir bien Es que hoy no leo, ¿vale? Yo no soy persona Son los colores por ahí Tienes... La... Diplomacia Que es el típico edificio este así y tal ¿Qué? No era eso Era esto Lo que diría... Ah, vale Pero sí, bueno Es diplomacia Venía en otro lado igual, ¿eh? Sí, no, pero los colores Diplomacia Tienes también la minería Que es... Son como los recursos Es un cargo Yo se estoy volviendo loca, perdón Tenemos la biomedicina Pero es que parece una araña de estas Estilo... Art Attack Art Attack no No, Mars Attack Mars Attack Ah, palabras parecidas Adiós La energía Que es como... Como una fuente de alimentación Así también en estilo retro Botánica O en una planta Tenemos la... Un alisorro que está por ahí Ah Sí, es que llevamos 15 días sin estar por aquí Entonces... Sí Complicado coincidir Y hoy estamos a medio gas Porque... Sí Y luego tenemos la defensa Que no sé qué es Cuatro bifens en la mesa Eh... Que si lo puedes probar Están ahí Son muy majos Y la verdad que el juego Tiene pintaza Pintaza, pintaza Sí, sí, sí Y mira, de hecho nos ha mandado una cartita Y todo personalizada Dándonos las gracias O sea... Se lo han currado mucho Y son gente Muy muy baja Y bueno, después tenemos aquí cartas Que son... Pues hay diferentes... Aquí creo que no están los puntos Sí Ahí están los puntos Y aquí estaban iniciativas Diplomacias Y historias Las iniciativas son así Todo como tal Está muy chulo Los interfugios Votar a favor Lo de los votos Por eso... Tienes a favor y en contra Esa carta que ha sacado de abajo Es en plan Quien lleva la iniciativa Y después puedes llevar un imperio Porque de cada turno Hay una capital Y cada uno tiene la capital ¿No? Sí, por eso Pero si consigues No sé exactamente Valque Eres el imperio Y no te la quitan O algo así Y estos son los planetas Que te dan Estos son los planetas, ¿no? Sí Que te dan pues materiales Y te los pueden dar Cuando los pones Cuando los bajas a la mesa O cuando los descartas Porque tienes que cambiarlos por otro O bueno O si es así De hecho ahí tenemos Alcun Te da estos Y las tecnologías Que son estas de por aquí Además tienen diferentes colores ¿Vale? Tienes que tener Conseguir Diferentes materiales Para conseguir las tecnologías Entonces Una tecnología te va a pedir Por ejemplo O cheque Esta te va a pedir Una naranja Y una amarillo Para subir de nivel ¿No? Para tener la tecnología Creo que es esta Sí Y es ir consiguiendo Y quien llegue a tener 21 puntos 20 o más Vamos Es quien gana Y claro Tienes que negociar Pero eso son a partir De tres jugadores Pero bueno Coincide No No coincide No coincide Nada, nada De todas maneras Probaremos ahí De dos un poco Con un fantasma A ver que sale Con el bipolar En el turno Y ya lo estuviéramos Un poquitín Y lo traeremos al canal Aunque sea el tutorial Para que veáis un poco Como funciona Que es sencillo Parece mucho rollo Pero al final Es sencillo Tienes cuatro Cuatro acciones Bueno Unas cuantas acciones En tu turno Pero Pero va guay Y luego tenemos Una cosa Que ya os hablamos De Vamos a ponerlo a dos Ya os hablamos De Hunter Legends Que es un juego Que mola mucho ¿Qué es este? Que además Lo enseñamos Alguna vez Lo hicimos en Pérate Sugar Games Lo financiamos en ¿Kickstarter? Kickstarter Sí Madre mía Se te va la voz ¿Kickstarter? No tengo No tengo Hoy no acabo Y Mola muchísimo Y uno de sus creadores Es Chuka Que la verdad Que nos llevamos Súper bien con él Y es Un tío que Tiene un coco bestial Para juegos de mesa De cartas Y ya traeremos Ya traeremos Hunter Pero es que Se lió la cabeza Que hizo Esta maravilla Que si sois fan De Caballeros del Zodíaco Es que a mí me pilló Un poco Súper fan Un poco Menos años No ya sumados Sino menos Y Seinsella Que era el nombre En japonés Pero Caballeros del Zodíaco En español Y ha creado este juego Que se supone Que debería ser El juego oficial Pero claro Él no tiene las licencias Entonces No es un juego que saldrá Lo ha hecho unas copias Bueno pues amigos y tal Unas cuantas Cuatro o cinco copias Sí Y Que dice que a ver Si se consigue pues gente Tal Si queréis nos decís Y lo podemos Lo que pasa que Son muchísimas cartas Y eso El precio pues no sé 344 No 400 y pico cartas Y él dice que si Junta una cuanta De las personas Pues puede sacar Alguna cosa Pero claro No puede ser oficial Porque no tiene El ¿Cómo se dice? 344 Ah 344 Sí No tiene digamos Los derechos Claro Estos derechos Y él Hizo todo O sea sacó las imágenes De las Pues de la serie de antes Y toda la historia ¿No? Sí Y tenemos a todos los caballeros Con sus ¿Cómo se dice? Sus artes Sus habilidades Sus habilidades Y lo que nos vamos a hacer Es enfrentar Unos con otros Sí Tenemos unos cuantos puntos de energía Tenemos Karma ¿Era Karma? Eh... Merma Merma Pero bueno Escudo Vida O sea Nosotros estuvimos jugando En... ¿Cómo se llama? En Tabletop Simulator ¿Vale? Estás peor que yo ¿Qué ha pasado? Eh... Mi voz ya me está diciendo Que no... Tenemos Ataque Merma Merma de reducción En plan protección Defensa Armadura Armadura de reducción Y cosmos Y cada... O sea están aquí todos los caballeros Digamos Y cada uno tiene sus habilidades ¿Vale? Tiene tres habilidades Que valen diferentes ¿Cómo se llama? Puntos ¿No? Tiene que tener diferentes puntos y demás Es que En las... Y vas combatiendo Vas sacando cartas Y vas combatiendo Pero bueno Esto creo que tendremos que explicarlo En un vídeo Más Porque así por encima Es un poco complicado ¿Vale? Pero Es ir luchando Uno contra uno Sacando cartas Uno enfrente de otro Sí Tipo Pues... Magic Tipo así Pero con los caballeros del Zodíaco Y también tiene una versión Que creo que es Luchar contra todos los de... Es que los nombres no me salen ¿Vale? Yo veía la serie Pero me vi un poco pequeña Yo era de Pegaso O Scorpio O Scorpio Que me olaba mogollón Porque era el mío Pero... La verdad que... Está muy bien planteado Está muy testeado Y está súper bien documentado O sea... Realmente Si no sabes... O no eres tan conocido De caballeros del Zodíaco Sí que te... Sí que acabas conociéndolos Y está súper documentado Y tal Y una cosa curiosa Te vienen las... En las instrucciones Vienen partes así Como con tal Que son los datos curiosos Y comenta Todos los personajes del juego Tienen posibilidad de ganar Incluso casa Y Deathsmacks Que dan bastante asquete Aún así Milo quizás Sea el más fácil de jugar Sí Son cosas así Que te va comentando Y es que te... Hablaba de todos Cada uno tiene sus características Si veis la serie Cada uno tenía Pues un poder especial O varios Entonces he sacado Cada uno tres poderes O sea La documentación Que tuve que hacer aquí Tela marinera Y si podemos Traeremos a Chuka al canal Y que nos hable del juego Sí Porque es súper majo Y las partidas Que hemos jugado con él Chulísimas Lo que pasa que así En frío Tampoco os puedo decir Claro Para que sepáis un poco más El juego se basa En la serie de animación Desde Santuario Hasta Adolf Pasando por Asgard Y Poseidón Con el refuerzo del manga Los canvas Episodio G Y solo Souls of God Vale Para los que seáis más fan Del juego O sea Perdón De la serie De los caballeros Sí Pero hasta quería sacar estos Por aquí Donde están los caballeros Y no eres capaz Porque hay unas cartas de caballeros Y habilidades Y otras que son estas Que son generales Que son las con las que vamos a ir cogiendo a mano Y vamos luchando Sí Además puedes hacer combos Con las cadenitas O sea Está muy 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 pensado O sea No te creas tú que A ver Por ejemplo Es que estas son Rosas sangrientas Rosas y agüílicas Abretazo de galantar Ahí para elegir O sea Esto no te puedes cansar Cada partida puede ser Totalmente Diferente Elegiéndola que elijas Y nada Basándose en los puntos de vida En los de merma Escudo Y en combates Y en combates Vale Y puedes ir luchando Por ejemplo Como decían los caballeros En combates Hasta llegar al final Y eso es lo que De hecho por ejemplo Aquí tenéis a Ateneo Que está ahí toda Super bien currada La verdad que es un currazo Vale Justo ahí Es un currazo Que se ha metido Perdón Es un currazo Que se ha metido Chuca Pero porque le gusta De hecho Tiene ese toque Bastante Majete Que dice Que es el que debería ser El juego de cartas Oficial Claro Porque nos ha contado Que ha estado probando Otros juegos Y que dice Lo que tenía era el nombre Pero poco más Claro Y en este sí Tú ves las batallas O sea Haces las batallas Que tenías O sea Las que hacían en la serie Y todo eso O sea Chulísimo Bueno pues hasta aquí Super Unbox Este Super Unbox De juegos Que la verdad que Se viene en octubre Cargarente Y se agradece De mucho curro Y nada Podéis decirnos Cual queréis que hagamos antes O después Nosotros tenemos unas preferencias Pero bueno Si nos decís Si os interesa alguno Pues lo dejáis en comentarios Y podemos hacer un directo En Twitch O por Youtube Tutorial y demás Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Si no os habéis suscrito Por lo que sea Suscribíos Compartid Dadle a la campanita Para que os avise Cada vez que sacamos vídeo Y nos vemos En próximos vídeos Adiós Chao 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 Gracias.